La posibilidad y esto que no era amor Lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue tu amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncie es para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!